a continuación momentos de reflexión un espacio para el encuentro con dios con el sacerdote jesús rangel nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre marcos 7 15 hoy la palabra del señor nos ayuda a discernir que por encima de las costumbres humanas están los mandamientos de dios de hecho con el paso del tiempo es fácil que distorsionemos los consejos evangélicos y dándonos o no cuenta sustituimos los mandamientos o bien los ahogamos con una exagerada meticulosidad al volver de la plaza si no se bañan no comen y hay otras muchas cosas que observan por tradición como la purificación de copas jarros y bandejas es por esto que la gente sencilla con un sentido común popular no hicieron caso a los doctores de la ley ni a los fariseos que sobreponían especulaciones humanas a la palabra de dios jesús aplica la denuncia profética de isaías contra los religiosamente hipócritas bien profetizó isaías de ustedes hipócritas según está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle sino lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre nos dice jesús sólo lo que sale del corazón del hombre desde la interioridad consciente de la persona humana nos puede hacer malos esta malicia es la que daña a toda la humanidad y a uno mismo la religiosidad no consiste precisamente en lavarse las manos recordemos a pilatos que entregó a jesucristo a la muerte sino la religiosidad consiste en mantener puro el corazón dicho de una manera positiva es lo que santa teresa del niño jesús nos dice en sus manuscritos biográficos cuando contemplaba el cuerpo místico de cristo comprendí que la iglesia tiene un corazón encendido de amor de un corazón que ama surgen las obras bien hechas que ayudan en concreto a quien lo necesita porque tuve hambre y me diste de comer encontramos en mateo 25 35 que no nos olvidemos señor de acogerte y bendecir tu nombre de darte gloria y alabanza llevándote allá por donde avancemos hoy mañana y siempre amén y y y y y y y y